¿Qué tal? Muy buenos días. No cabe duda que el ejercicio es clave para una buena salud. Yo a diario hago ejercicio, pero una vez a la semana acudo al Parque Woodland para unirme al reto. Una campaña que ha cambiado la vida de muchos residentes. ¿Pero qué les parece si vamos a ejercitarnos con ellos? En San Antonio, varios presentadores de la afiliada decidieron involucrar a la comunidad en su rutina de ejercicios, sin imaginar que una idea se convertiría en una campaña que ellos buscan que se expanda a todo el país, con el fin de que todos logremos mejorar la salud por medio del ejercicio. La salud me ha ayudado bastante. Yo tenía el problema de colesterol, me he bajado el colesterol, la presión la tengo mejor también. Hemos logrado captar la atención de la comunidad y no solamente aquí en San Antonio, sino en diferentes ciudades importantes de los Estados Unidos. Esto es un compromiso importante. Hemos sido ejemplo para otras afiliadas de Univisión y ya lo realizan. Las estadísticas muestran números alarmantes de niños con sobrepeso. San Antonio es una de las ciudades más afectadas, pero se espera que con este tipo de actividades se pueda combatir este grave problema. Y para atraer a los niños, qué mejor que eventos como este, que son parte de un Hacia el Reto, en donde se les premia su esfuerzo. Enseñarlos a comer cosas saludables, no siempre estar con los refrescos y las papitas y la comida chatarra. Y enseñarlos a hacer ejercicio simplemente les empieza a crear un buen hábito para que cuando sean grandes ellos ya tengan la motivación de moverse, de estar activos. A quien también vimos ejercitándose con sus niños fue la cantante Dinora, quien pone en práctica todo lo aprendido. Yo pienso que inculcarle a los niños y a veces hasta los mismos niños son los que te enseñan a ti como mamá, pues a que tienes que ir, tienes que jugar, tienes que ejercitarte un poco. Y creo que no hay ejercicio más grande que tener dos pequeños y a Mario en Friega. Estamos en constante movimiento todo el día, tenemos partidos y corremos acá entrenamientos y corremos acá piñatas y fiestas y todo lo demás. Y seguimos haciendo ejercicio, todos conviviendo como una gran familia, mientras nos ponemos en forma. ¿Desde cuándo está viniendo aún hacia el Reto? Ya tengo todas las temporadas que hemos venido a caminar, hemos estado caminando. ¿Cuántas libras ha perdido? Ahorita en este año llevo 13. ¿Se siente más saludable? Claro que sí, porque nos ayuda sobre todo a la presión, alta presión, diabetes y el corazón sobre todo. Regresamos a casa felices y satisfechos, cumplimos con la meta. Únese al Reto se lleva a cabo todos los miércoles a las 6 de la tarde durante todo el verano. ¿Qué les parece allá en casita si vienen y se unen al Reto aquí en San Antonio? Y se ponen a hacer ejercicio con nosotros. Y se ponen a hacer ejercicio con nosotros. ¡Gracias!